Buenas a todos gente, en el vídeo de hoy vamos a hablar de, bueno, de algo que por supuesto prometí yo en este canal que era el hecho de que si el vídeo de la review de Life Faction de One Piece tenía éxito y que me lo pidierais muchos de vosotros pues por supuesto iba a hacer una segunda parte de esa review hablando de lo que se nos va a ofrecer de cara a una segunda temporada de este Life Faction que ya podemos decir sin ningún tipo de duda que ha sido todo un éxito y es que no es de extrañar gente ya que One Piece sin ninguna duda este fantástico Life Faction ha conseguido uno de los grandes éxitos de Netflix que es convertirse en el puesto número uno de visualizaciones en 86 países donde está habitada la plataforma lo que implica un gran éxito y por supuestísimo planes inmediatos para una segunda season pero con matices gente porque a pesar de que la productora ejecutiva de la serie Becky Kremens ha declarado que por supuesto ya está tanto escrito el guión de la serie como que hay planes para poder firmarla en lo que sería un año o año y medio la verdad es que todavía hay nubes negras para que este proyecto se lleve a cabo y eso es muy importante que lo sepáis porque a día de hoy hay muchos medios que están declarando de que ya está confirmado la segunda temporada de One Piece y no gente de momento tenemos sólo esto pero os voy a explicar exactamente por qué todavía es un final de que no hay confirmada una segunda season de One Piece por dos motivos fundamentales el primero de estos es que evidentemente Netflix antes de cerrar la luz verde a la segunda temporada de un proyecto valora verdaderamente el ritmo de visualizaciones de una serie es decir puede ser que a lo mejor una serie lo haga apretado en las primeras semanas de su estreno pero si luego no se mantiene a lo largo de ese estreno ya da indicios un poco como que no les gusta eso y que normalmente se va a cancelar y eso a veces da mucha rabia porque nos ha privado de grandes series que podían haber continuado en el tiempo pero por culpa de haber sido el hit de una semana o de dos les ha fallado y sinceramente yo creo que esto lo podemos solventar al hecho de seguir viendo la serie ¿verdad? es decir intentar mantenerla durante todo este mes activo para que de esa manera Netflix vea que esto es un buen proyecto y que por supuesto se merece continuar o sea que seguid apoyando la infacción de One Piece como lo habéis hecho hasta ahora y sobre todo también otro impedimento para que de momento se realice esta segunda season es inevitablemente la huelga de actores que siguen Hollywood y que probablemente hace bastante difícil el tener que volver a firmar este proyecto o sea que esperemos que ambas cosas se solucionen con el paso del tiempo y que pronto podamos ver que Netflix nos confirma finalmente una segunda temporada de One Piece pero bueno gente ya está estoy hablando aquí por hablar estoy alargando demasiado o sea de que en este vídeo vamos a ir a lo que vosotros queréis que es que yo me remangue en las mangas y efectivamente os hable de lo que creo que se va a venir durante esta pedazo de segunda season de la infacción de One Piece o sea que vamos allá vamos allá con ese fantástico vídeo que seguro que estoy deseando ver Vale gente vamos a empezar por lo básico y es hacer un planteamiento de la serie es decir vamos a explicar básicamente lo que va a adaptar y vamos a explicar un poquitillo también como creo que se va a adaptar o como va a ser sobre el papel de esta historia lo primero decir es que efectivamente lo que vamos a ver en esta season 2 pues por supuesto va a ser el arco de alabasta es decir el fantástico arco donde por supuestísimo nuestros piratas no solo se atentan en la gran line de lleno sino que también tendrán que hacer las escoltas de la princesa Mimic quien inevitablemente teme por el futuro de su nación alabasta quien está en manos del crocodile uno de los grandes Ichibukais del gobierno mundial y que por supuesto tiene un plan para la nación del desierto que nuestros piratas van a intentar evitar custodiando a la princesa desde la isla de Whisky Peak hasta su hogar natal y detener por supuestísimo la conspiración que se cierne sobre ella y es que no me temblaría nada en pulso para deciros que alabasta sin ninguna duda sería una de mis sagas favoritas de One Piece porque es una saga llena de matices, llena de personajes increíbles, llena de momentos fantásticos para la historia de One Piece para momentos dramáticos, para todo tipo de momentos que por supuesto ensalzan una galería de personajes que se nos van a introducir alucinantes como por ejemplo por supuestísimo vamos a tener al principio de todo a Smoker, a Tashiki, vamos a tener a Paul Gaciez, vamos a tener a Tony Tony Chopper, vamos a tener a Doctora Cureja, vamos a tener a Dalton, vamos a tener a Guapol vamos a tener por supuestísimo también a Vivi, a Raycobra, a Pearl, a Chaka y a muchísimos personajes por supuesto también de la banda Baroque y esto no quiere decir nada gente vale sí gente, a quién pretendo engañar por supuestísimo el personaje que más estoy deseando ver en esta Season 2 es por supuestísimo mi queridísima Nico Robin porque sabéis que me encanta este personaje, que es la waifu suprema y que para mí, vamos, me hace muchísima ilusión en pensar que actriz le va a dar vida a este personajazo que adoro tanto y aunque me aventuraría a hacer bastantes pancas de ella y he visto propuestas bastante sólidas para este personaje la verdad es que me quiero reservar de esto, no quiero proponer ningún tipo de actriz ni actor para hacer ninguno de estos personajes tan geniales a excepción por supuestísimo de la doctora Cureja ¿por qué? porque ya se ha hecho tan mediáticamente conocida que por supuesto este fancast donde encaja perfectamente Gemini Curtis ya creo que es una realidad porque hasta la mismísima Gemini Curtis en sus entrevistas ha declarado que por supuesto le encantaría hacer el rol de este personaje por lo único motivo de que su hija Ruby se lo ha pedido incluso ella o sea, ya está, ella misma tiene un eliciente perfecto para participar en este live action me encantaría, sí, y a todo el maldito internet nos encantaría por supuestísimo, Gemini, tienes que aceptar este papel, sí o sí, está hecho para ti pero bueno gente, vamos a hablar un poquitillo del desarrollo de la serie o de cómo yo me la planteo la verdad, porque sin duda alguna a la basta va a ser un reto bastante heavy adaptarlo al live action por lo único motivo que hay que cubrir los tomos del 12 al 24, es decir, 13 volúmenes que tienen cada escenario y cada cosa potencialmente problemático a la hora de adaptarse pero eso lo hablaremos al final del vídeo ahora voy a hablaros un poquitillo del que considero yo que será su desarrollo un desarrollo que en principio se baraja, que funcione con dos seasons distintas a lo mejor es uno de los conceptos que se van barajando y se hacen esta segunda temporada en dos seasons o si verdaderamente vamos a contar con los mismos capítulos que el anterior yo verdaderamente me lo he planteado solo como una única season y sinceramente a lo mejor con el mismo número de capítulos que esta primera temporada de One Piece aunque quizá añadiendo alguna cosilla y eso es precisamente lo que os voy a explicar ahora y voy a explicaros básicamente una pequeña ruta que me imagino yo que podría seguir este live action ya que en el primer episodio me imagino perfectamente localizado en Logger Town pero inevitablemente siento de que Logger Town no va a ser un punto tan de entrada en nuestra historia la verdad, yo creo que lo que van a buscar aquí va a ser básicamente hacer un paralismo con la Season 2 empezando por supuestísimo con la ejecución de Luffy y si gente, sé que mucha gente pensará wow Frank, te has saltado a tres pueblos, pasan muchas cosas interesantes en Logger Town si, pero creo que todo esto se nos va a explicar bastante rapidito, bastante ágil es como por ejemplo en estas típicas películas donde te presentan a un grupo de delincuentes a un grupo de gente y te van mostrando pequeños flashbacks de cada uno de ellos para presentártelos pues yo creo que esto es lo que va a pasar con las acciones que hacen estos personajes en Logger Town un recurso muy chulo y abre para poder, por supuesto y no directamente al grano, no entretenernos en el primer capítulo con una saga que verdaderamente es muy de transición y por supuestísimo este primer episodio yo creo que acabaría con la historia de Laboon porque aquí conseguimos dos cosas, introducir al mundo de One Piece otra vez para esta Season 2 y por supuestísimo acabar con el comienzo de nuestros piratas adentrándose en la Grand Line y por supuesto introduciendo un elemento muy genial de la historia que es por supuesto a la ballena Laboon el segundo episodio pues está creado que va a ser Whisky Peak porque evidentemente tenemos que empezar con la saga o por lo menos por el arco que introdujo a Baron Wars dentro de la historia de One Piece y que por supuestísimo va a ser pues eso, un despide de lo que sería esa batalla genial campal entre diferentes asesinos de Baron Wars con nuestros piratas por supuesto que sí hemos protagonizado todos mayoritariamente por Zoro pero la verdad es que creo que va a dar para un capítulo muy interesante donde también se nos va a introducir más a Vivi porque veremos un poquillo de ella seguramente en la saga de Laboon pero también aquí se va a explicar toda su historia y creo que en un capítulo se puede condensar todo esto perfectamente al igual que la mismísima aparición o por lo menos a mí me encantaría que acabara el capítulo así de Miss Olsandai es decir, mi queridísima Nico Romy y ahora aquí llega el momento de la discrepancia pero gente tranquilos porque esto lo voy a explicar más adelante y es evidentemente que los siguientes capítulos es decir, el 3 y el 4 de esta temporada serían la saga de Drow y ya os explicaré ahora por qué he quitado el Little Garden de esta historia y es que básicamente en este hecho sería hacer un pequeño cambio y explicar que Nami en lugar de envenenarse o por así decirlo, pillar esa enfermedad el Little Garden la pillaría en Whiskey Peak siendo envenenada por a lo mejor alguno de los agentes de Barrow Wars y teniendo que ir a Drow para cuidarla y por supuestísimo esto implicaría dos escenarios muy fáciles el primero que por supuesto empezáramos con toda la historia de introducción del Reino de Drow y que por supuesto acabáramos finalmente en ese segundo capítulo con Nami siendo salvada de la muerte y por supuestísimo también con la batalla final de Wapol quien había sido también introducido en el capítulo anterior pero ahora sí que sí, entramos con la magra contomate entramos por supuestísimo a Alabasta de lleno y por supuestísimo el primer capítulo de Alabasta tiene que ser la presentación de Borges y Ace no hay ningún tipo de duda es que sinceramente creo que Ace te da para un capítulo completo explicándote desde el vínculo que tienen estos dos hermanos introduciendo quizás a lo mejor algún pequeño flashback para darte a entender de lo importante que es su vínculo y por supuestísimo dándole cabida a este personaje que la verdad es que se merece un capítulo entero para introducirlo dentro de la trama de este mundo el siguiente capítulo sin duda creo que va a ser todo el viaje desde el desierto de Yuba hasta finalmente que nuestros piratas lleguen a la Rain Base es decir, a la base de operaciones de Crocodile y de Baroque Worlds porque creo que este viaje da para un sinfín de conocer más la personalidad de estos personajes y de por supuesto de la misión que tiene Vivi como reina de Alabasta y la verdad es que creo que va a ser un pedazo de capítulo donde habrá mucho protagonismo de los Mojiguaras donde habrá momentos muy introvertidos y aunque no haya mucha acción creo que va a ser lo importante a pesar también de que creo que también se nos introducirá bastante Rain Base y creo que habrá momentitos también interesantes para la Baroque Worlds ¿Qué nos depara el siguiente capítulo? Pues por supuestísimo el duelo entre Crocodile y Luffy o sea, el primero de todos y los preparativos para la batalla final porque aquí inevitablemente, aquí tocará por supuestísimo hacer esto, hacer estos preparativos para prepararse para Baroque Worlds y por supuestísimo dando cara al siguiente capítulo que por supuesto ya va a ser sí que sí la batalla final donde vamos a ver a nuestros Mojiguaras enfrentarse a Baroque Worlds pero no del todo ya que por supuesto voy a dejar aquí un pequeño espacio para que por supuestísimo tengamos un duelo entre Crocodile y Luffy en condiciones para que por supuestísimo también se nos desarrolle muchísimo más esta batalla final se nos desarrollen los conceptos de los dos piratas y que por supuestísimo también dé más tiempo para que Vivi pueda brillar en la gran pantalla para que por supuesto también le dé tiempo a desactivar la bomba y toda la pesca que es lo que se merece este personaje durante toda esta sesión y finalmente llegamos al capítulo final con uno de esos momentazos que por supuestísimo a más de uno le hace estirarse los pelos de los brazos pero de forma vamos que te pone una kill de gallina alucinante y sin duda alguna la gran despedida de Reino de la Basta y por supuestísimo de todo lo que va a conllevar por supuesto que Luffy haya destruido al primer Shichibukai del gobierno mundial y de las consecuencias que van a ver dejándonos quizás una pequeña introducción a lo que vamos a ver a futuro pero yo creo que un capítulo final para explicar todo esto sería sensacional y así sería básicamente como vería yo esta segunda season aunque también creo que una de las cosas que no me gustaría que se perdieran es ver una segunda trama de fondo y pienso que aquí Smoker podría estar muy interesante para explicarnos las deducciones que va teniendo sobre Battle Wars es decir, como por supuesto la Marina también va investigando como la banda criminal se va relacionando con los Mujiwara pero también por supuestísimo todo lo contrario es decir, también ver parte de Battle Wars mezclarse la historia es decir, no me gustaría que por supuesto se omitieran cosas como por ejemplo ver a Crocodile en cada momentazo de esta saga maquinando en las sombras que por supuesto es un personajazo que también se me olvidó añadir a la lista de los anteriores que también me gustaría adaptado pero es que lo quiero reservar para el siguiente punto de este vídeo que es por supuesto y lo más importante de todo los puntos conflictivos que va a tener esta saga para adaptarse y es precisamente lo que vamos a ver ahora mismo vale gente vamos a ser realistas y vamos a ver qué problemas tenemos en el horizonte para por supuesto poder adaptar esta season vale el primero de todo es que inevitablemente la saga de la Basta son muchos escenarios y muchos conceptos y muchas cosas distintas para adaptar solo en 8 episodios la verdad es que East Blue si que se te dejaba este margen bastante bueno porque a nivel de todo eran combates que se podían agregar se podían agregar menos o más y la verdad es que sí pero aquí a la Basta es muy complicado porque cada decisión y cada cosa que aparece en esta pues tiene sus conflictos tiene sus cosillas y la verdad es que es muy difícil adaptar seguramente estos 13 volúmenes para que tengan un desarrollo plausible la verdad y eso también implica pues por supuesto que como pasó en la season anterior se tendría que cortar muchas cosas y muchos personajes que es precisamente a lo que vamos ahora porque seguramente desde el párrafo anterior de este vídeo os habéis quedado como ¿por qué quito Little Garden de este compilado de historia de One Piece? pues porque lamentablemente Little Garden tiene el grandísimo problema de que es un escenario demasiado bestial a ver me encantaría que se adaptara Little Garden sí, por supuesto porque yo no soy de los que quita una saga de One Piece sin más y más una saga que por supuesto nos introduce a los gigantes de Elbaf nos introduce también a Mister 3 y a su compañera y por supuestísimo da la sensación como que también nos perdemos aquí un gran combate y un gran momento de Zoro pero siendo realistas es una saga que para mí sinceramente requiere un presupuesto muy bestial para llevarlo a saco no por el simple hecho de que por supuesto sea una localización ya de por sí complicada sino también por el hecho de que a nivel de CGI esta saga te pide mucho te pide crear gigantes te pide crear dinosaurios te pide crear un entorno bastante realista y tropical que la verdad es que esto con CGI quedaría muy bien pero en un plato normal lo veo complicado y difícil y sinceramente es que a nivel de CGI esta producción ya va a quedar muy mermada y ahora os voy a explicar la producción ¿por qué? ya que el CGI es que sin duda alguna aquí va a ser el talón de aquí desde esa season porque lamentablemente se introducen usuarios de Akuma no Mi que tienen dos grandes cosas que por supuesto son los Zohan y son los Logia a ver en el tema de los Logia sinceramente es un efecto que creo que puede quedar bien y que otra vez se ha visto en el cine porque particularmente yo he visto la antorcha humana de los cuatro fantásticos hacerse bien y particularmente yo no tengo quejas de si hace efectos visuales al igual que también por ejemplo se ha visto Sandman en muchas veces de las películas de Fiema por lo que sin ninguna duda creo que Neces puede conseguir esta tecnología para hacer efectos de Logia bastante chulos y bastante llevaderos mi problema estaría con las Zohan la verdad porque sin duda alguna las Zohan son un terreno que no sé por dónde van a tirar si van a tirar por el CGI o si van a hacer como con los hombres peces es decir tirar de prostéticos para las transformaciones de la Zohan y sinceramente creo que las dos cosas me dan mucho miedo pero sin ninguna duda la que me da más miedo de todas y seguramente ya seguramente vosotros la habéis percibido antes que yo que es por supuesto nuestro querido reheno Tony Tony y es que sí gente sé que hay muchos proyectos que por supuesto han puesto una mascota digital como acompañamiento de los protagonistas porque por ejemplo dos ejemplos que se me ocurren es por supuesto Detective Pikachu y por supuesto también Rocket Dragon de Guardianes de la Galaxia pero es que esto es una producción de Netflix gente y me da la sensación de que no sé que puede ser muy complicado introducir a este personaje dentro del mundo de One Piece ya no solo por las transformaciones que tiene sino también por hacerle un personaje activo en todo momento de la trama la verdad y particularmente estoy viendo muchos diseños amateurs de fans que me están poniendo bastante los pelos de punta a respecto de cómo podría quedar el Chopper en Life Action pero bueno a ver voy a tener fe vamos a cruzar los dedos para que nuestro querido Renito tenga una adaptación fidedignal original y como mínimo sea tan adorable o en la línea por supuesto de los buenos proyectos que se han llegado a hacer en los estudios no queremos por favor aberraciones gente por favor crucemos los dedos para que esto sea así y último punto y como antes he dicho pues por supuesto rodar esta saga va a ser complicado a nivel de que por supuesto los escenarios van a ser bastante cruciales a nivel de que por supuestísimo hay que rodar en un desierto y sinceramente si este cast ya lo ha pasado mal rodando en el Caribe imaginaos rodar en un desierto va a ser complicadísimo seguramente las condiciones van a ser bastante adversas para poder llevarlo a cabo pero quién sabe a lo mejor nos acaban sorprendiendo a lo mejor acabamos viendo cosas bastante chulas en este sentido y sin duda si este cast ya ha podido luchar con cosas como por ejemplo prepararse físicamente aprender estilos de combate aprender a cocinar y hacer mil y una cosas yo creo que se pueden comer en el mundo esta gente sinceramente yo creo que va a haber quedado una relación fidedigna al original pero que no vea así que poco más gente me da la sensación de que he estado hablando durante horas pero es que el mundo de One Piece me da para esto para hablar durante horas y horas y horas y horas y la verdad es que me gustaría saber más que nunca tu opinión respecto a este Life Fraction que te parece estas pesquisas que he dejado para la segunda season te mueres tanto de ganas como yo de verla que personajes quieres ver adaptados que situaciones que cosas piensas que a lo mejor no nos podemos perder en esta season 2 pues déjame todo esto en comentarios y ya que estás en comentarios soma un poquitillo hacia arriba y dale a suscribirte a este canal porque sin duda alguna cuantos más seamos más nos reiremos y más me motivaréis para seguir con este vídeo y en muchos más y por supuesto lo típico que quiero decir que si te ha gustado este vídeo pues déjame un buen like y compártelo con amigos y familiares que conozcas el mundo de One Piece y que sin duda alguna quieras compartir con ellos esta maravilla dicho todo esto pues ya solo me queda decir lo más básico y típico y tópico para acabar todos mis vídeos que recordarte que mi nombre es Tanki y que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y